Bienvenidos a los aficionados a nuestro curso de capacitación de instructores de baile de casino en su versión en línea. Este es un curso inspirado en nuestra certificación presencial, el cual está dirigido a profesionales de la danza, a instructores de diferentes bailes o a aquellos que ya tengan amplia experiencia en el baile de casino. Este es un curso tanto teórico como práctico, acompañado de asesorías personalizadas, material didáctico y 24 sesiones de una hora en vivo a través de nuestras plataformas virtuales. No pierdan la oportunidad de inscribirse en este curso para comenzar su desarrollo como instructores de baile de casino o mejorar sus habilidades en este género. ¡Los esperamos! Contáctanos para más información y pregunta por nuestras becas.